Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todas bien, amigas. Yo, este, acá estoy, cocinando, les cuento, porque este videíto va a salir a las 5 de la tarde y yo después me tengo que ir a hacer un mandado. Entonces, digo, mientras que estoy cocinando voy a ir mostrándole a mis amigas porque yo dije que a las 5 salía el video, así que lo prometido es deuda. Les voy a dar un pantallazo de las cositas que tengo acá ya terminadas y les diré si me las volvería a comprar o no me las volvería a comprar. Esta es una crema que se llama Crema Duval, crema anti-ashe, crema dye, dice, con niacinamida y ácido hialurónico. Esta no me la volvería a comprar porque la verdad cuesta mucho penetrar en la piel, no veo que haga la gran cosa, así que esta no me la volvería a comprar. Bueno, después acá tengo un perfume 212 que es de Caballero, si lo volvería a comprar, mi esposo lo volvería a comprar, incluso ya se compró otro. Este lo volvería a comprar. Bueno, después tengo este jabón senador, el clásico. Si lo volvería a comprar, sí, siempre, porque tiene un aroma exquisita y es una pastilla que se quita y dura bastante. Bueno, después acá tengo el perfume, el frasco se ve que lo tiré, Dulce Gabbana, Dulce Gabbana, este. Si lo volvería a comprar, sí, lo volvería a comprar porque tiene un aroma suave, cítrico, relajante, me encanta, así que lo volvería a comprar. Bueno, acá tengo el olito atrás mío. Después este, acondicionador pelo mixto con ortiga blanca y rosa mosqueta, raíces grasas y puntas secas. ¿Lo volvería a comprar? Sí, lo volvería a comprar. ¿Qué más tengo acá? Después tengo este, L'Oreal acondicionador profesional. Si lo volvería a comprar, este, sí, volvería a comprar acondicionador de L'Oreal, pero no este, porque este es un poco pesado para mi pelito, este tan finito que tengo. Pero, bueno, lo compré porque este justo no lo había probado, pero el amarillito es el que me queda bien a mí. Bueno, a ver qué más. ¿Shampoo reparador de cabello, para cabello dañado? Si lo volvería a comprar, sí lo volvería a comprar, porque es muy bueno. Este tiene, dice, repara, fortaleza y protege cabello dañado. Tiene queratina concentrada, 2%. Y este es de 680 mililitros, porque no tiene nada. Ah, un poquito tiene, parece. Este lo compré en la Argentina, por eso trae, porque tan grande acá no viene. Bueno, después este, Pantel, con colágeno nutritivo, con poder, con poder de la ampolla, de la ampolleta, dice, colágeno natural, aceite de macadamia, más provitamina B5. Si lo volvería a comprar, sí lo volvería a comprar. Bueno, seguimos. Este perfume, que es de caballero, que se llama, Olin, si mi esposo lo volvería a comprar, no lo volvería a comprar, porque no le gustó. Lo usó, pero no fue una cosa que le gustó. Este otro, que es, Kevin, Kevin Tong, se llama, 32. Si él lo volvería a comprar, sí lo volvería a comprar, porque, le gustó. Y tiene un poquito apenas acá, pero tiene, a ver, tiene un poco, sí. Bueno, muy poquito, pero tiene. Bueno, este es el del 212. A ver, si le sale algo. Porque este es, a ver, no le sale nada. Ah, si le sale, sí, yo me lo voy a poner, porque, esto es tanto de caballero, como de, de dama. Siempre, uno los deja, y después siempre sale algo. Bueno, después, ¿qué más? Este, que es Pantem, equilibrio, raíz y puntas, acondicionador, hidratante, para cabellos grasos, mistos, con luces. Este, 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 no lo volvería a comprar. No me quedó bien el cabello con este. Y si, sin embargo, es Pantem, pero este es, no sé, se ve que es más espeso. Este no me sirve para mi cabello. No lo volvería a comprar. ¿Qué más tengo por acá? Ah, acá tengo el Dulce Gabbana, que ya se los mostré. Cómo me gusta, a ver si tiene. Porque uno los deja, y después sale. Es una cosa rarísima. Bueno, después tengo esta, adermicina, cuidado facial humectante, que viene a ser esta. Esta me la trajo mi nieta, cuando fue a la Argentina, y esta la volvería a comprar, porque es preciosa. O sea, no me queda nada, pero me encantó. ¿Qué más? Bueno, a ver este, es un perfume, bueno, no me acuerdo, es de caballero, es este, si lo volveré a comprar, sí, este le gustó. Este le gustó. Después, acá tiene, tiene Nivea Men, es linda, suavecísima, es una, ya no tiene nada, nada. Si la volvería a comprar, sí, la volvió a comprar, e incluso la tiene ahí. Después, este, Calvin Clay, este es de Dama, si lo volveré a comprar, no, no, no lo, yo no lo volveré a comprar, porque saben que tiene poca aroma, dura muy poco, poca fijación, no me gustó. Y voy a sacar a Lolita, que se quiere ir. Bueno, después tiene este desodorante en spray, Colbert, si lo volverá a comprar, sí, porque le gusta. Y este otro que dice, Dab Men, invisible, el caballero también, lo volverá a comprar, sí, siempre repite con él. A ver qué más hay acá. después está, esta crema que dice, gel cremoso, hidratante y aclarador. No aclara nada, ninguna mancha, ni nada, pero, tiene un poquito como, como decirles, esfoliante, como para las manos, y eso sí. Este, dice, para pieles normales, gel cremoso, hidratante y aclarador. De aclarador, no. Yo lo usé más en las manos, que en otro lado. Es que yo tengo esta mancha, y yo me quiero sacar esa mancha. Si yo me pongo una crema, una crema, una crema no, una crema, este, aclarante, esto se va. me lo tengo para poner todo el invierno, y después, este, cuidarme en verano, porque si no, me vuelve a salir. Pero esta no me funcionó, la verdad que no. Bueno, y por último, porque no voy a seguir, porque es mucha cosa, si no, este perfume, es de dama, si lo volvería a comprar, sí. Voy a tener toda perfumada, amigas, porque esto, no sale más, porque miren, no tiene nada, pero cuando uno hace así, parece que sale. Y lo dejo por acá, porque así no se hace muy largo, y ustedes los pueden ver, de principio al fin, y bueno, y eso sería mi resumen, de productos terminados. Las dejo, les mando, un besote grande, muchas gracias, amigas, por todo lo que me pusieron, las cosas lindas, que me pusieron del casamiento, de mi hijo, que me gustó compartirlo con ustedes, porque ustedes también son mi familia, entonces, me gustó, compartirlo. Y este, y bueno, muchas gracias por todas las cositas lindas que me pusieron, las quiero mucho, y nos vemos en un próximo video, que vamos a ver de qué se trata. Yo igual, este, lo voy dejando por ahí, para que ustedes ya sepan. Besitos, las quiero, y nos vemos en el próximo. Que seamos positivas, agradecidas, y felices. Chau, chau. Chau. Chau.